¿Qué es el torneo internacional de minibásquet? El torneo o el año que tuvimos que trasladarlo, el último año a diciembre. Pero aquí tenemos la suerte hoy de tener con nosotros al secretario general para el deporte, José Ramón Letelasa, que le gusta Bayona porque tiene muchas instalaciones deportivas, tiene buen clima y está cerca de Rosal también. Que la Junta desde el primer día pues está apoyando el torneo, igual que la Diputación de Pontevedra, que hoy viene, está representada por Marta Iglesias, diputada del área metropolitana de Vigo, a la que agradecemos su atención. Hola Dani, incorporado también, es el jefe territorial de deportes de la Junta, también un asido visitante para ayudar al deporte en Bayona. Y por supuesto la Federación Gallega de Baloncesto, que es un poco, pues lógicamente, quien tiene pues la representación y la colaboración absoluta con el torneo también desde el principio. Y los patrocinadores, Gadis, Coca-Cola, Nova Galicia Banco, que desde un primer momento decidieron que este era un torneo para potenciar. Y pues el Club Anoncesto de Bayona, con su presidente Alfonso Mandado, pues han elaborado durante todos estos años pues lo que es la infraestructura necesaria para que hoy se convierta en un torneo, yo creo que muy, muy importante y desde luego para nosotros, para el Concilio de Bayona, es una de las manifestaciones más importantes del año. Por tanto, enhorabuena a todos, agradecimiento por estar todos aquí y desde luego el Ayuntamiento de Bayona va a estar en todo lo posible colaborando para que este torneo pues perviva durante muchos años y sobre todo acerque a unos niños, niñas, en una edad yo creo que básica, donde están aprendiendo conocimientos del deporte, que puedan pues ver que en caso de hacer las cosas bien, pues pueden estar en este torneo disfrutando, suelen tener suerte de buen tiempo y pues haciendo también equipo con todos sus compañeros. Yo creo que lo que decía el alcalde, que hemos retomado otra vez las fechas iniciales y sobre todo yo quiero resaltar dos cosas. La primera es las ayudas, por un lado las institucionales, por parte de la Diputación y por parte de la Asunta, que siempre han estado ahí con este torneo y con el deporte y después a nivel federativo la delegación viguesa con José Luis a la cabeza que siempre han dado facilidades para poder organizar este tipo de actividades y como no al Ayuntamiento de Bayona dentro de las instituciones porque sin ellos sería imposible realizar esto, por las instalaciones, por las ayudas, por las concejalías diversas, deporte sobre todo, vías y obras y turismo para ayudar y enseñar un poco a todos los equipos que vienen de fuera y después también pedir un poco de disculpas a los patrocinadores principales por la premura porque ha sido, como decía el alcalde, un torneo que hemos retomado y que a última hora, sabéis que hemos hecho el del año pasado, en los últimos tres días de diciembre y este año hemos retomado y hasta hace prácticamente una semana de días no sabíamos seguro. Entonces, pedir disculpas a los patrocinadores, sobre todo a Gádiz, Coca-Cola y Caixa Nova Galicia Banco porque llegamos a última hora y han hecho un esfuerzo grande para poder ayudarnos. Pues nada más, yo me baso en los agradecimientos porque creo que es muy importante ya que sin ellos, sin todos ustedes, todos vosotros no podemos realizar esto y no quiero olvidarme, por supuesto, con todas las personas del club porque podemos tener ayuda tanto en infraestructuras y logística como en monetaria pero sin el personal, los voluntarios y todas las personas del club, jugadores y directivos que ayudan y están estos tres días aquí, no podríamos hacer nada. Pues, como decía el alcalde, es verdad, a mí me gusta Bayona, me siento bien en Bayona. Es más, si no tuviera una casita en el Rosal, estoy seguro que la tendría en Bayona. Y, por lo tanto, estoy encantado de estar aquí por múltiples razones, entre otras como Secretario de Salud para Deporte apoyando una actividad octava edición, creo que es así, Alfonso, octava edición, en unas fechas que se recuperan y también en un pabellón remozado que yo creo que es digno de estar a la altura de la competición que se va a celebrar estos días. Competición que han pasado equipos de Madrid, de Portugal, de Castilla y León, de toda la geografía y, por supuesto, de todos los rincones de Galicia. 24 equipos, 12 equipos masculinos, femeninos, que durante estos próximos días, pues, seguro que van a hacer las delicias, pues, por supuesto, de los que participan y, por qué no, de los acompañantes. Yo creo que esto es una prueba clara que Bayona apuesta por el ocio, por las actividades lúdicas y también por el turismo deportivo que tan buenos retornos económicos conlleva. Por lo tanto, Bayona y esa maravilla que es La Palma es capaz de acoger una final de una de las mejores carreras del circuito de medio maratón, como ha sido este fin de semana pasado de la Big Bay, o un campeonato de España de Honduro recorriendo 50 metros y llevándonos a esas rocas escarpadas, o una actividad como se va a celebrar en el Pro Tour del próximo 18 o 19 de julio a través de ese campeonato del mundo, con motivo del campeonato del mundo de baloncesto que se celebra en España, pues, por eso decía que en La Palma no solamente son esos aficionados a cualquier actividad deportiva que cuando yo paso por aquí, porque suelo pasar por aquí mucho para ir al Rosal, veo que gozan del deporte y de la salud, sino que, como digo, albergará también otras actividades. Por lo tanto, yo creo que, alcalde, enhorabuena y felicidades por esta apuesta que, y María Jesús, por esta apuesta que estáis haciendo de estas actividades. Yo espero el 18-19, lo comentaba con el delegado José Luis Pérez, poder estar aquí también en esa actividad que organiza la Federación Gallega con motivo del Mundial, y de tantas veces que me invitáis a tantas cosas que yo estaré encantado de estar aquí. Por lo tanto, Alfonso, muchas gracias, enhorabuena por una actividad más, encaja perfectamente con esta antonomasia del deporte y con la esencia de nuestro programa Galicia Saludable, que queremos que los niños, nuestras niñas, hagan actividad física saludable. Ante ese grave problema, esos datos preocupantes de obesidad y sobrepeso, también tenemos datos esperanzadores, somos capaces de contener esa pandemia gracias al deporte y la actividad física. Y, por lo tanto, el agradecimiento, lógicamente, tiene que ser también a las instituciones, como la Diputación, que colaboran en toda la actividad deportiva, y, como no, pues a las instituciones privadas que lleváis dentro de vuestra responsabilidad social corporativa, el apoyo a actividades como el deporte, ya sea, Pablo, en tu caso, con Borgadisa, María Coca-Cola, últimamente te veo en actividades profesionales y te veo mucho, con lo cual eso me alegra. José Luis, enhorabuena por tu actividad en la Federación, y, por supuesto, a Roberto Canella, viejo amigo y padre de una baloncestista y de un futbolista también de la primera categoría, y, en este caso, representante de Nova Galicia Banco. Pues nada, a todos, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.